Muy buenas game fliperos y game fliperas, soy Pescaete y aquí estamos una vez más con Godfall, un juego que está regalando Epic Games Store Y que claro, lo podéis descargar durante toda esta semana hasta el jueves que viene, si no lo habéis hecho ya, corred insensatos Vamos a continuar la partida anterior, creo que me quedé precisamente aquí Muy bien Un momentito, antes de nada quería darle las gracias a Pastelito de Carne Ojo Ojo Que aquí, que esto suda de mi cara Muy bien Vale, paremos un momento, antes quería darle las gracias a Pastelito de Carne y a AV Music Desde la plataforma Odyssey por vuestros comentarios de ánimo en el vídeo anterior Y desde la plataforma de Youtube, quería darle las gracias a BuF, a Oscar Eduardo HD Games, a XXHarp2286XX, a Ayrton Chaile y a Junior Gallo Blas, Vega y a Ana González Muchas gracias por vuestros comentarios Creo que hacéis alguna pregunta sobre el juego, no sé si podré o sabré daros la respuesta Pero bueno, de todas formas, yo creo que si no puedo yo, alguien del chat seguro que sabe más que yo Bueno, es que seguro no, alguien no, casi todos sabéis más que yo Así que seguro que alguien puede contestar, ser amable y contestar a las preguntas que no sabéis Vamos a continuar, porque no recuerdo ya muy bien donde estábamos ni por qué Sé que hay bichos aquí, hay bichos muy feos Las cosas como son Cómo se... Ojo Cómo se cubría uno Cómo se cubría uno Ingeniero Kraven Pues nada, ya no hay ingeniero Joder, que son muy blanditos, ¿no? Estos bichos, ¿qué pasa? F A tomar por culo Ojo Subes de nivel No sabía que esto iba por niveles, gente Bueno, sí, sí que lo sabía, pero no sabía que esto... Esto influía mucho en las... En las dinámicas ¿Qué? Le daba la C, tío Ah, que hay que dejar presionado Ojo, ojo ¿Qué me das? ¿Qué me das? Me has dado... De enemigos, cabrón Vale Voy a matar a esos de ahí Ya por... ¿Qué? ¿No venís? Ah, tú sí, ¿eh? Hostia, qué castañas me han dado Ven aquí, tonto Qué malo soy, ¿eh, gente? Ah, toma por culo ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Ya? ¿Y esto qué es? ¿Qué mierdas son estas que me dan? No lo entiendo, gente No lo entiendo ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe de qué va este juego? Vale Hay que reconocer que el juego Es bonito, ¿eh? Como ya me decíais en algunos comentarios Puede que se haga repetitivo No lo sé Todavía no he llegado a ese punto de... Que se me haga repetitivo Hasta la saciedad Pero... Puede ser Investiga el depósito Bivaloriano Vamos a investigar Morfo piedras Oye, pero... Qué cabrones Me han jodido el diálogo Me cago en la puta En fin Las morfo piedras Son botín no identificado Y tienen cinco rarezas distintas Comunes, infrecuentes Raras, épicas Y legendarias Vale Entonces... Y para el menú de equipo Y elegir un arma Uh A ver Atributos La fuerza aumenta el daño de las armas La vitalidad aumenta la salud máxima El espíritu mejora la recuperación Con piedras de vida Y el daño de las habilidades Ok A ver Atributos Fuerza Espíritu Equipo ¿Y yo puedo aumentarme algo? Soy nivel 2, ¿no? ¿Puedo hacerme algo? Eh Ojo 20 DPS físico A ver ¿Y esta qué me da? Esta me da 20 Y esta me da 20 Son diferentes Sí, esta parece más como para Ir a la carnicería A pedir un Filete de ternera Y este pues es como Hostia, para hacer un picho moruno No sé No sé qué deciros De momento me la dejo como estoy Armería ¿Habilidades? Pantalla de habilidades Técnicas de arma Nivel 1 Eh Ah Para realizar una técnica del norte Y realizar una técnica del sur Ojo Vale Vale, vale, vale La E No sabía yo esto, ¿ves? Luz social Iniciar grupo Nada, nada Esto es para jugar Con la people Esto que es Recursos Núcleo de armadura Valoriana Haspid fundido Joder, aquí es para hacerse muchas mierdas, ¿no? Edición Challenger Desumen de la edición Challenger Vale, vale ¿Esto es todo lo que nos han dado? ¿O qué? Méritos Misión Habilidades Armería Equipo Aumentos ¿Qué es esto? No puedo aumentarme nada, ¿verdad? Verdad Equipo Amuleto ¿Tengo amuletos? No, tengo amuletos ¿Tengo anillos? No, tengo anillos Piedra de vida del caballero ¿Y aquí? ¿Qué me puedo meter? No puedo meterme nada Vamos a continuar entonces, coño Que estamos aquí haciendo el Mongolo Vale A mí me dan mierdas por destruir Si yo solo quiero ver el mundo arder ¿No? Venga, pues Ahora, todo Todo, todo A la mierda A la mierda A las vasijas El decorador De estos sitios Tiene que estar Contentito Conmigo A ver Voy a probar A hacer un No No Aquí no me ha funcionado Nada A ver La E no No me está haciendo Una mierda ¿Eh? Vale Aquí hay un tío muy feo Oh, shit Vale Vale ¿Y esto es qué? Vale ¿Yo aquí puedo Romper algo? No, no puedo romper nada Pero aquí sí, ¿eh? ¿Qué me das tú? ¿Me das mierdas? Venga, va Todas estas mierdas Todas para mí No sé para qué sirven Pero todas Ya veremos Para qué sirven Más adelante, ¿no? Sí, total Bueno, pues Igual en esta Uh ¿Qué es esto? ¿Yo puedo saltar? No, no puedo saltar Porque además Es que ¿Cómo salto yo Con este personaje? No puedo saltar Eh Me ha saltado el sticky case Vale, vale Ojo 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 ¿Qué ha sido eso? No sé Pero Yo he venido Por aquí Adéntrate en el templo De la forja solar Pues yo supongo que Sí, esto Tiene pinta Que es por aquí No sé si estáis rezando Muy a gusto Y tranquilos Pero que sepáis Que la tranquilidad Se os acaba Bueno Se os acaba temporalmente Porque luego viene La tranquilidad máxima Venid aquí Ven aquí Tonto Este tío No paraba de cubrirse ¿Qué? ¿Qué pasa Troco? ¿Qué pasa? Vale Ya está Eso ha sido todo Estaban aquí rezando Y ya está Venga Venga Dadme más mierdas Si total Es como esto Esto parece Una urna, ¿no? Donde guardar Vale Dicho esto Pues habrá que subir Para arriba ¡Ey! Que me pierdo No sé qué es eso Pero vale Vamos a cogerlo Ojo Ojo Esto no puedo cogerlo ¿No? Porque ya tengo Toda la vida Que sí Venga ¿Dónde estás? Ya está Eso es todo Ay, que me disparan Pues nada Yo pensaba Que esto iba a ser Más difícil Esto no lo puedo romper ¿No? No Tiene pinta de que no ¿Para dónde es? Ah, era para allí ¿Y cómo voy yo hasta allí? Vale, vale, vale Ya lo veo Ya lo veo Ok ¿Eh? Encontraremos algún boss Hostia Hostia ¿Habéis visto? Qué tío más feo Pero es muy alto ¿No? Anima de bronce Ah, no parece tan fuerte Venga, va A la mierda No, no Pensaba que era un Mega boss Y es un mega Pringao Espera Voy a coger las Las cositas Siempre va bien Coger esas cosas Y si no da igual Siempre da como gustito Esto de romper ¿No? Romper vasijas Me siento un poco Un poco link En cualquiera de las celdas Rompiendo vasiquillas Me gusta Me gusta Ok Aspringados Aquí Uhhh Hostia Shit Oh, oh Ay, que me ha matado Que me ha matado Colega Derrota Reiniciar el punto de control Sí Claro Sí, sí, sí Vale, vale, vale Pues este ya era más Este ya es más complicad ¿Eh? Ok Eh Ha habido un Oh Ven aquí Joder Oh Pero si lo ha esquivado Hijo de puta Oh Me tengo que curar Uno menos Ven aquí Uh Y el otro Joder Vale, pues Me he quedado sin vida Esto significa que Pues Pues que estoy jodido Ya pensaba Ya decía yo Digo Está teniendo todo muy fácil Para mí Esto de No, no, no Que va, colegas Que va Vais a ver Como en breve El manco Que llevo dentro Sale y fluye A A devastarlo todo Supongo que es por aquí Yo como voy rompiendo Vasilla Vasijas Perdón Eh Ah, que van a por mí Que castañas Pegan los hijos de puta A tomar por culo Me encanta Me encanta la F Porque es como Fatality Eh ¿Y esto? También se puede romper Joder Que Si es que todo se puede romper Eh A ver Es un detalle La verdad es que Tampoco es que Añada Mucha Mucho al juego Pero es un detalle Esto de que se pueda Mierda Ya veis lo que significa Esto, ¿no? ¿Qué? ¿No vienes? Ahora sí, eh ¿Y qué pasa si hago así? ¿Eh? ¿Qué pasa si hago así? ¡Uh! Rompealmas Usa tal para convertir La parte de la salud Del enemigo En acumulación De rompealmas Ah Usa tal para infligir Una cantidad de daño De rompealmas Igual a la acumulación De rompealmas Del enemigo Ah Uy Coño Que pues Que si que me da Que si que me da Hijo de puta, eh Hostia Que castaña me ha dado Vale Voy a romper vasijas Por doquier Para ver si puedo Ah Ya está Joder Es que susto me ha dado Venga coño Rompete Rompelo todo Dile que sí Venga Ya tengo toda la vida Parece fácil En ese aspecto Recuperar la vida Si no la lias mucho Por donde deben Se deberá entrar Bueno Está claro que Está claro que yo puedo irme Por ahí, ¿no? Ojo Oh 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 Eh, subes de nivel 3 A nivel 3 Venga, hombre ¿Quieren morir ya? Me flipa lo del rompealmas Que entiendo que es por aquí, ¿no? La puerta Esto causa adicción, eh Esto de ir rompiendo mierdas Y cogiendo cositas brillantes Que no sabes para qué sirven Pero están ahí Están ahí, están ahí Las cosas como son No, no me puedo curar ¿Qué? No puedo entrar, ¿no? Por aquí ¿Qué pasa? Tu rollo Me vas a hacer subir las escaleras, eh Gentuza Joder Oh, no, no ¡Huye, huye! Me gusta esto de la F El Fatality este Mola, mola Vamos a ver Que se cuece ¿Más? ¿Más mierdas? Hay que reconocer Que los escenarios Están guapos, eh Es que igual era hacia abajo ¿Qué es esto? ¡Son cookies! ¿Qué es esto? ¿Y cómo voy yo hasta ahí? No voy, ¿no? Pues no voy Queden por culo ¿Voy a romper eso? ¡Uf! Parada con escudo Pulsa Q para hacer una parada Justo antes de recibir el ataque de un enemigo Realizar una parada Deja al enemigo vulnerable unos instantes F F No me acordaba de cómo se... Cómo se cubría uno Y era con la Q Qué guapo, ¿no? Bueno, habrá que ir por ahí Estamos adentrándonos en el Templo de la Forja Solar Y destruyéndolo todo a nuestro paso Claro Esto no, ¿no? No se puede, ¿no? Antes de meterme por aquí Creo que tengo que matar unos bichitos Que he encontrado yo He visto antes así a lo lejos Vale Vale Pues ni tan mal Pues ni tan mal Oye Hostia Lo he matado del tirón, ¿no? Espero que derrota a todos los enemigos No impliquen derrotar a todos estos bichos Porque aquí hay... Aquí hay bestias muy grandes, ¿eh? Hostia, esto es como una especie de mezcla entre... Gimli del Señor de los Anillos y Sauron No impliquen derrotar a todos estos bichos Vale Ha sido fácil Dime que eso no es real Dime que eso no es un bicho Vale, vale Es que... Como ha hecho... Como ha hecho lucecitas Como diciendo... ¡Eh! ¡Espérate! Que estoy aquí Ya veremos Ya veremos Tiene que entrar en el monolito Pero... ¿Eh? ¿Para qué quieren? Ah ¿Yo ahí puedo? Ahí puedo Vale Más bichitos Pero estos son pringados, ¿no? Se han pringados, se han pringados Bueno, yo supongo que todo lo que estoy cogiendo ahora En algún momento me servirá Y si no, por favor, decídmelo en los comentarios No seáis... No, tío, es que estás haciendo el canelo Eso no sirve para una mierda Pues agradecería que me lo dijerais Por favor Pero si no Esa ¡Venga! ¡Uy! Que estos disparan, ¿eh? Hijos de puta ¡Oh! Hostia Que me han... Me han pelado, ¿eh? Me han pelado, me han pelado No me he dado cuenta que me venían ahí como dos o tres Venga, va ¡Hostias! Este es el... ¡Huye, huye, huye! ¡F, F, 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 F! ¡Hijo de puta! ¿Hera qué? ¿Y tú qué? ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Tú eres el que me ha matado antes? Pues no parecías tan fuerte ahora ¿Es por ahí? No Yo creo que es por aquí A ver, los escenarios están bastante... Curiosos Y me gustan Quiero decir, están... Creo que hay que subir por esa parte, ¿no? Sí, no hay otro No hay otro Otro camino ¡Pues nada, nada! Hay que evitar que eso pase ¡A toda costa! Ah, toma por culo ya, hombre Nunca me acuerdo Nunca me acuerdo que me puedo cubrir ¿Sabes? Soy manco hasta para eso Si es que estos juegos son solo de... Cubre... Son juegos de... De... Cubre Ataca Cubre Ataca Cubre Esquiva Ataca Cubre Ataca 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 Cubre Y ya se me olvida La parte de cubrirme Pues tú me dirás No sé hacia dónde tengo que ir Pero supongo que es hacia aquí en medio, ¿no? Aquí alguien ha palmado ¡Eh! Orbe de llamarada solar Sobrevive hasta que se agote la cuenta atrás Derrota tantos enemigos como puedas Para obtener mejores recompensas Vale ¿Qué está pasando aquí? Ah ¡Ve! ¡Ojo, eh! Un mini sol aquí Me siento como el Doctor Octopus ¡Hostia puta! Eh, pero tío Que este pago ya debería estar muerto hace tiempo ¡Oh! ¿Esto qué significa? ¿Esto significa cinemática? Tiene pinta de que significa cinemática, gente No me ha dado tiempo ni de leer lo que había debajo ¿No le va a gustar? ¡Oh, oh! Ataque peligroso Si paras un ataque peligroso Aturdirás al enemigo durante un tiempo considerable Ten cuidado Bloquear un ataque peligroso Te aturdirá y te hará vulnerable a otros ataques Vale Ojo, ojo que se viene ahí Se viene voz Y cinemática Ya me parecía extraño ¿Qué creéis? ¿Me ha dado un golpe o no me ha dado un golpe? Yo creo que me ha dado un golpe Me ha dado un golpe Pero del carajo Vaya que sí me ha dado No, no ¡Huye, huye! ¡Huye! ¡Huye, huye, huye! ¡Hostia! ¡Qué castaña me ha dado! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete, vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Madre mía! ¡Y cómo yo le... ¡Cómo! ¡No, no! ¡Ven aquí! ¡Tonto, ven! ¡Ven, ven! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Me cago en...! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ya no tengo más vida! ¡Me va a matar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ya no tengo más vida! ¡Ven aquí! ¡Aquí está! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Oh, shit ¿Cómo ha venido por mí? ¿Cómo ha sido eso? Derrota Bueno, habrá que matarlo, ¿no? Digo yo ¿Veis? Ya decía yo que poco tardaríamos En encontrar al manco que llevo dentro ¿Me vas a...? Vale, vale, vale Digo... Digo, no me vengas a la con Hostias, qué castaña me ha dado Colega ¡Eh, tío! Es que... ¿Qué hace dándole al aire? Está tonto Ven aquí, tonto Me cago en su puta madre ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! ¡Hostia! Mierda, tendría que haberme cubierto ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me va a matar, ¿eh? Otra vez ¡Me va a matar otra vez! ¡Ola, ola, 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 ola! ¿Pero dónde va? Me voy No hay vida por aquí No puedo coger vida ¡No! ¡Adiós! A ver, era de esperar, ¿eh? Vamos a ver ¿Cómo gano yo a este tipo? Creo que es el primer boss Boss que me encuentro, ¿no? Y el primero ya en la puta frente, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué le pasa al ratón? No me estaba respondiendo Creo que sí, que sí Es el... El primer puto boss que me encuentro Primero en la frente ¡Ah! Pero, tío ¿Lo habéis visto? ¿Qué cojones ha sido eso? Oye Con el puto láser Así no voy a poderlo ganar Vale 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 ¿Cuál es todo? ¡Gracias! ¿Qué coño he hecho yo ahí? El mongolo ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo creo que casi lo tenía, ¿eh? Porque me he cegado, me he cegado Me he cegado al final Digo, va, que lo mato, que lo mato Y no, no, no lo mataba Que necesitaba un empujoncillo más ¡Hostia! ¡Pero pavo! ¡Pero pavo! ¡Pero pavo! ¡Ah, a tomar por culo! Me ha costado, ¿eh? Y he manqueado mucho Gente, no me insultéis demasiado en los comentarios, porfa Un poquito os dejo, pero... ¿vale? ¡Ah, a tomar por culo! ¡Hostia! ¡Hala! ¿Es como meterle el dedo por la nariz? ¿Le ha sacado un moco? ¿O es el cerebro? ¡Oh, oh! ¡Se avecinan más mierdas! ¡Se avecinan más mierdas! ¡Hostia! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Gente, gente! ¡Ya habéis visto! A ver, más cinemática, ¿no? Séptima ermita ¡Bien hecho, Orin! ¡Bienvenido! Muy bien Fabrica tu primera armadura valoriana ¡Ojo! Te damos la bienvenida al juego avanzado de Godfall Has potenciado tu personaje al nivel máximo ¿Ah, sí? ¿Al nivel máximo? Enfréntate a nuevos desafíos y consigue botín avanzado en las actividades con matchmaking ¡Oh, yeah! Bueno, gente, pues lo voy a dejar aquí ¿Vale? Espero que os hayáis divertido Que eso es lo que importa A ver, el juego Ya sabéis que no soy muy, muy, muy habilidoso con estos juegos Pero bueno Pero, oye Para seguir la historia y tal Pues que no está mal El juego me parece La verdad es que bastante, bastante bonito Y vamos a ver cómo se desarrolla la historia Ya sabéis, si queréis que continúe la saga Me lo decís en los comentarios Por favor Dadle un like al vídeo para apoyar al canal Si queréis plataformas alternativas También que sepáis que me podéis encontrar en Odyssey Y tenéis el enlace también en la descripción del vídeo Y nada, que acabéis de ser felices este fin de semana Yo creo que con este vídeo Igual mañana ya me dejo de vídeos O igual, si, ahí igual grabo alguno Pero si no Pues nada Que tengáis un buen fin de semana Un abrazo a todas y a todas Nos vemos en el próximo Bye, bye